Bienvenidos. La Biblioteca Analuz y Linguar de Bustamante presenta Soneto 18 de William Shakespeare A un día de verano compararte, más hermosura y suavidad posees. Tiembla el brote de mayo bajo el viento y el estío no dura casi nada. A veces demasiado brilla el ojo solar y otras su test de oro se apaga. Toda belleza alguna vez declina, ajada por la suerte o por el tiempo. Pero eterno será el verano tuyo. No perderás la gracia, ni la muerte se jactará de ensombrecer tus pasos cuando crezcas en versos inmortales. Vivirás mientras alguien vea y sienta y esto pueda vivir y te dé vida. William Shakespeare Hasta pronto, no olvides darle me gusta, comparte y suscríbete.